En Arce Catacora ha habido poco de discurso de reconciliación, incluso en su posesión, en su primer discurso al país, algún rato menciona de pasada, se cansa señalando las dificultades de la economía y jamás menciona la pandemia, por ejemplo, en ese discurso. Esta idea de ellos los buenos, las víctimas de las circunstancias, las víctimas del golpe, está muy presente. En Choquehuanca hay en el nivel del discurso, pero la práctica no la acompaña. En un caso, como seguramente podemos comentar, lo de la huipala, incluso con una travesura que es más que eso, no es casi una provocación. Entonces, yo creo que lamentablemente, ante las dificultades de la economía boliviana, que no ha logrado sembrar del gas, se lo ha despilfarrado más bien, como sabemos, y no hay visos de que pueda venir una ola donde de nuevo seamos los nuevos ricos del barrio, están optando por un modelo, entre comillas, que es el del Caribe, ¿no? De regímenes autoritarios, anulando o prácticamente haciendo desaparecer a la oposición.